Vamos con la noticia, está llegando la selección, Pablito González, al monumental, el móvil, Pablito González de la cancha River, te escuchamos Pablito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en Núñez y está llegando la selección argentina, juega la selección campeona del mundo. ¡Ganen muertos! Eh, ¿cómo muertos? Tenía un campeón del mundo hace nueve meses. Eh, nueve meses ya, su pibe que nació. Hoy juega frente a Paraguay la selección argentina, selección que le complica mucho la vida. ¡Ganen muertos! La nueva selección que comanda, ¿saben quién es el nuevo técnico de Paraguay? Sí, y obvio. El Chirimbín. ¿Quién es? El Locobielsa. No, es argentino. Viene de varios técnicos argentinos. Ramón Díaz, Berizo, Guillermo Barros Esqueloto. Insúa. No, juega un independiente de número 10. Y no es Bochini. ¡El Dani, señores! ¡El Dani! Dani Garnero. Daniel Garnero es el técnico de Paraguay. Y Argentina que en breve va a confirmar equipo. Tiene una sola duda. Perdón, una vez nos llamó el entrenador de arqueros del equipo de Garnero. Nos llamó. Cuando Garnero dirigía a Olimpia, ¿no? Dirigía hace muchos años que estaba en Paraguay. Cuando Garnero conoció a Sali. Sí. Adelante. Bueno, nada, que hay una duda que vamos a confirmar seguramente en instantes. Si juega Messi, que parece que no, me parece que va a jugar un poquito más de media hora el segundo tiempo. Finalmente creo que van a estar jugando con doble nueve la selección argentina. Algo que no es habitual para que jueguen Julián Álvarez y el Toro. Qué lindo Julián Álvarez en el Monumental otra vez. Otra vez, otra vez. Lo que pasa es que el Autaros viene nueve y viste que Julián se tira a los costados. Puede jugar por un lado y por otro. ¿Qué tiene que ver? Estoy diciendo que lindo Julián Álvarez en el Monumental. Que se va a tirar por los costados y la gente lo va a saludar. ¡Tomá! ¡Tomá, tomá! Te pido disculpas. Tú ves rápido. Antes que nada, feliz día. Gracias. A uno de los grandes de siempre, histórico de fútbol argentino, viejo. ¡Atlanta! Vamos a la lucha. Es como si les pidiera a un viejo, ¿no? Para estar acá, les pide algo porque no lo hace con otras cosas. No, no, no. Me lo dijo bien. Me dijo, si no me saludás por Atlanta, dejá de hacer el programa. Y yo, como me lo dejo de onda, lo hago. O te llevas una linda de acá. Pero para, ¿ustedes no reconocen que Atlanta es uno de los grandes históricos de fútbol argentino? Sí, pero hablamos tanto de Atlanta. No hablan. Yo no digo nada. Vos hablan. Yo no digo nada. No hablan tanto de Atlanta. Pará, pará. Vos con River no te quedás atrás. Yo no hablo. Yo no digo nada. Tengo este termo lleno de fútbol en tu historia. Quiero decirte algo a favor de Pablo. Pablo, hay un montón de gente que me dice, che, no tenía idea que Julieta era tan hincha de River. No te puedo creer. De verdad me lo dicen. Porque son las redes que recortan, ¿no? El más tranquilo de lo futbolístico es Pablo. A pesar que esta semana estuvieron picantes estos dos. Sabía que era tan fan del Durlock, Oblak. Oblak muy fan del Durlock. Sí. Está locura. Terminó la encuesta. Ah. Para ustedes, Pablo es ingeniero. Pablo Viven Saavedra ganó la encuesta con el 51% de los votos. Ajá. El 39,4% cree que sí, sos ingeniero. ¿Cómo, cómo, qué? ¿Y qué estabas haciendo? Estaba distraída. Y podría subirme a la conversación y decir todo, ajá, como un psicólogo, pero quiero saber lo que estás hablando y te quiero preguntar. Preferencia sincera. Para ustedes, Pablo es ingeniero, esa es la encuesta que hicimos hoy. Sí, ¿y qué dio? Primero que le dice a Felipe, pendejo, voy a buscar el... Sí, sí, sí. Y eso lo vi. Necesito tomar un mate, como Lapor. Necesito tomar un mate. Pará, habla, habla. Difícil de decir. ¿Y cómo le agarra el termo? Julieta dice, toma, me lo cargas, le dice. No, chico, por favor. Y le hacen guiño y le tiene una hora, 21 a 30, le dice. Le guiña el ojo. Es muy chico. Qué vergüenza. Es mayor, Felipe, pero... Felipe ya con la cabeza mirando para abajo. Igual, jirafita aún así, ¿no? No, sí, cómo no. ¿Cómo, cómo no? No, qué sé yo, no puedo... Igual, el pibe vení se lo tiraste. No, ¿sabés la potencia de este? ¿Qué dijiste de brindisi? Pibe vení le dijiste. Ah, entendí, lo de brindisi lo tiraste. ¿Cómo apareció brindisi acá? ¿Qué dijiste, brindisi? ¿Jirafita? ¿25? Sí, cómo no. ¿Pero quién soy yo para...? ¿La mitad de lo que tenés vos? Bueno, la encuesta es para ustedes. ¿Pablo es ingeniero? Sí. Ganó Pablo Viven Saavedra, igual. Con el 51. Sí. Sí es ingeniero, 39,4. 9,7, no. Entonces, sos ingeniero y Viven Saavedra. Son dos verdades. Es vinculante. Dos verdades. Dos verdades. Muy bien. Pablito, te escuchamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la selección argentina, ¿no? Porque decíamos que le cuesta mucho a nuestra selección ganarle a Paraguay como local en eliminatorias. De los últimos ocho partidos, ¿saben cuánto nos ganó Argentina? Ninguno. Uno solo. ¿Ves? ¿Uno solo? ¿El Tata fue técnico de Paraguay o no? Bien. Sí, claro. Mirá. Dijimos, Tata Martino, Ramón Díaz, Guillermo Arroz Esqueloto. Toto Berizo. Toto Berizo, hoy Dani Garrero. Son cinco así, Galilo. Argentina le ganó aquel partido, la previa del Mundial 2014 con Alejandro Sabela. Ajá. Gana 3 a 1 acá. Después le gana 5 a 2 allá. Pero la verdad que es un rival difícil para nuestra selección. ¿Sienten ustedes que la gente está muy metida con la eliminatoria y con la selección? ¿O sienten que después de ser campeón del mundo y sintiendo que Argentina va a clasificar fácil, hay como... Otras prioridades. Sí, bajó la espuma. Para mí hay alegría de ir a la cancha a hablar a la selección. Ninguna duda. Pero a nadie le importa. Y da por obvio que gana. Sí, sí, sí. Para mí. Sí, lo que pasa es que es verdad también que la gente quiere ir en agradecimiento por lo que pasó en Qatar. ¿No? Todavía está el recuerdo fresco. Lo que pasa es que no sentís que Argentina corre riesgo de no clasificar o de no ganar un partido. No, no. Clasifican seis, muertos. Pero a estos jugadores super elite solo los vas a ver jugando en Argentina con la camiseta de selección. No, la gente puede ir a Europa también. No, está bien. Es más difícil. Es re barato ir a Europa. Pero te tenés que tomar los días, viste. No sé, todos trabajos. Hoy, por ejemplo, escuchaba a unos chicos de Mar del Plata que vienen, claro, vienen a ver a Messi y cuando le dicen, mirá que Messi no sé si juega, se preocupan. Pero es verdad que Messi va a jugar. Quizás si finalmente se confirma en breve, en un ratito, que Messi no es titular en la selección argentina, va a jugar no. Decían que iban a jugar entre 35 y 40 minutos en el mismo tiempo. Si finalmente confirman a Lautaro y a Julián en el ataque a la selección argentina. El resto más o menos está confirmado, ya casi que sale de memoria. Y ya, por ejemplo, una de las dudas que tenía la selección argentina que comandaba a Scaloni a los laterales. Ya no hay más dudas. ¿Quiénes van? Scaloni, perdón, Molina y Tagliafico. Hoy son los dos laterales de la selección argentina. Ha perdido el puesto Montiel y ha perdido la punciada, si querés, Acuña. Se van al toque, después aprovechan, visitan familias. No, se quedan. El martes juegan. Argentina juega el martes contra Perú en Lima y viaja el lunes. Ah. Y seguramente se quedan estos días en el predio, capaz que tienen un día libre. Los que tienen la madre acá. Lo que no tengo claro es si, por ejemplo, el domingo que es el día de la madre, tienen el domingo libre. Dáselo libre. González. González, mañana, mañana entrenan. Clasifican seis equipos, dale el domingo libre. ¿Está bien? ¿En el River Camp? No, entrenan en el hermoso predio que tiene la selección argentina, en Ezeiza. González. Sí. Nosotros tenemos un mundial en 20-26, ¿cuándo es? Sí. Sí, 20-26. ¿La base de este equipo llega en edad o hay algunos que ya estamos diciendo están jugando ahora, pero no me llegan? Para mí, después del recambio generacional que hizo la selección argentina que comanda Scaloni, creo que el 80% de los 90% llega. Hay tres grandes. Bueno, con Armani cuatro. Armani. Vos hablás de Messi, Di María. Y Otamendi. Y Otamendi. Bueno, hoy el capitán va a ser Otamendi. ¿Cuánto tiene Otamendi? 35. Fíjate. Pero siendo defensor... Porque, ¿qué pasa? Al no estar Di María y no estar Leo de entrada, el capitán sería Nicotamendi, que me parece que se lo haga a nadie muy bien. Mirá vos. Otamendi se reinventó después de la Copa América. Qué raro que no lo pongan al Dibu. ¿De capitán? Sí. Pero me parece que tiene otra ascendencia a Nicotamendi. Lo que yo me acuerdo de Otamendi, así, al pasar. A ver, a ver, a ver. Que tiene 35, que cumple el 12 de febrero, que mide 1,83. Ya lo tenemos. Y que pesa 82 kilos. Sí. Eso es lo que me acuerdo. ¿Qué más? 1,83. Bien, 1,83. Pensé que era más bajito. Qué caliente. Está tapivo, ¿eh? No, no, no. ¿Pero qué? ¿Qué dijo? Ellos están calientes y proyectan de una manera... Pero para ahora lo voy a defender. No dijo nada. Dijo que eran... Para nada. No, está bien. Está bien. Yo dije una vez que me gustaba que Otamendi se sube el short, como en otra época. Ah. Que los shorts eran más cortitos. Sí. Y que se lo suban. Claro. Cada vez que... Si tuvieras que elegir un padre para tus hijos en la selección, ¿le elegís Otamendi? Sí, se tiene que ver. Cada vez que decimos Otamendi, Julia hace así. ¿Cómo? No, nada. La vez que decimos. La verdad que es raro. Se pasan tres pueblos. Adelante, Pablito. Bueno, hay muchos jugadores argentinos que juegan y han jugado en Paraguay. ¿Recuerdan algunos argentinos nacionalizados o argentinos que han jugado en nuestra liga y que después defendieron la camiseta de Paraguay? Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Néstor Ortigosa. Mirá. Ortigosa, que es un tipo que juega en Argentinos Juniors en San Lorenzo, ha defendido la camiseta de la selección paraguaya. ¿Cómo? El mutante. El mutante. Y el estudiante de Río Cuarto jugaba. Que juega en River. Celso Ayala jugó en la selección de Paraguay. Sí. Pero digo que se ha nacionalizado. Nacionalizado. Celso Ayala era paraguayo. Por ejemplo, Jonathan Santana, que jugó en River en San Lorenzo, se nacionalizó por una cuestión, creo que no sé si abuelos o padres, y jugó para la selección paraguaya. Hoy tiene, por ejemplo, a Tonga Jiménez y a Cacu Romero Gamarra. Al ex hombre de Vélez y el Tonga. ¿Bueno apodo o no? Romero Gamarra para practicar esa herre. Bueno, los dos tienen familia directa paraguaya. Entonces, se nacionalizaron y jugaban para Paraguay. Muy bien. Ellos saben que quizás es difícil chance de selección argentina. Lucas Barrios, por ejemplo. Sí, crack. Lucas Barrios también jugó para la selección paraguaya durante mucho tiempo, a pesar de haber nacido en Argentina. No sabía que era argentino Lucas Barrios. Pensé que era paraguayo. No. ¿Sabés las cosas que no sabés? Sí. Yo era Tanfabro, por ejemplo. Hay muchos, ¿eh? Yo por ahí ya notaba algún nombre. Tanfabra. Sí. El Toro Acuña. Crack el Toro. El Toro Acuña nació en Valentín Alsina. Argentina se fue de chiquito a Paraguay y obviamente vistió muchos años la camiseta de la selección paraguaya. Claro, el argentino sigue de Boca o en Boca no jugó. Juega en Boca, juega en Boca, claro. Juega en Boca, claro. Juega en Boca, por el de por derecha, pero largo a lo comitas. Sí, me acuerdo. ¿De ocho? Por supuesto. ¿El Toro? Sí, señor. Bueno, son varios los jugadores y hoy debuta un entrenador argentino. O sea, tiene ahí algo con Argentina. Pero sí, esto es un equipo que a Argentina le complica un poco la vida. Me acuerdo un partido en defensor del Chaco, 3 a 1, época de Basile. Fernando Arredondo. Hizo un gol, ¿no? ¿O no? Hace la jugada del gol. No me acuerdo. No, es un gol, hace un gol. Hace una jugada por izquierda. Todos recordamos seguramente un partido por la eliminatoria. ¿A qué no? ¿A qué sí? A ver. Ya sé cuál vas a decir. 1 a 1. Cancha de River. Seguramente. 1 a 1. O sea, gana Argentina 1 a 0. Tiro libre para Argentina. Sí. Va a ejecutar Gabriel Omar. ¿Cuánto estaba el dólar? Voy a dejarle el segundo tiro libre para que ellos jueguen. Sí. Tiro libre para Argentina va a ejecutar Gabriel Omar Batistuta. Golazo derecha. Afuera del área. El estadio enmudece. Porque va a Chilaver. Porque va a Chilaver caminando desde el arco de Paraguay hacia el arco. Y el monumental callado. El monumental en silencio. 97, ¿no? Sí, yo ese día estuve en la cancha. Con amigo Vido como hincha, digamos. La cabeza más chiquita del fútbol. Que el silencio que se hizo fue... Mirá, callémonos. Callémonos. Dio miedo. Callémonos. Así estaba el silencio. Porque todos sabían que iba a ser gol. ¿Y qué pasó? Llegó Chilaver. El arquero de Argentina era el Monoburgos. Le mete un zurdazo. Se pasa el Monoburgos. Empata Chilaver. ¿Cómo terminó el partido? 1-1. Pero pará. Se lo come el Monoburgos. Se lo come porque se pasa. Es psicológico este gol. Es psicológico. Yo esto entiendo muchísimo. Te miedo... No me discutas. ¿Vos te comiste algún gol por justamente estar golpeado psicológicamente? Sí, como defensor. Sí. Y uno es el parque centenario, jugamos contra los del B. Parque centenario. Tiran un centro. Y el sacado, saltante de tiempo. ¿A la pelota o al jugador hay que seguir? Al instinto. A la pelota. No, al jugador. Al jugador. Seguí a la pelota. Y la tuve que ir a buscar. Ángel Gallardo la tuve que ir a buscar. Te pusiste nervioso por los rivales. Y sí. Seba cabeceaba muy bien. Ajá. Muy bien de chiquito. ¿Y ahora? Y hagamos, traigan una pelota a ver qué encabeceaba mejor. No, la última vez que hiciste eso rompiste una tele. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo de chiquito entrenaba mucho en cerrar los ojos. De verdad lo digo. Claro, porque los entrenadores te decían, cabecea con los ojos abiertos. Es antinatural cabecear. Yo no tenía entrenado porque no jugaba al fútbol, pero yo sabía que... Ey, Obli. Sabía. No, igual no me faltaba. Pero creo que todos tenemos este instinto de cerrar los ojos cuando cabeceamos. Es muy difícil. Eso nunca lo logré. Y una de las pocas veces que lo logré, que fue en la arena, me llené los ojitos de arena. No, pero me... Porque se está diciendo, manté los ojos abiertos, manté los ojos abiertos. ¿Qué edad tenías, 25? Y 30 y algo. Los arqueros también le aconsejan cerrar los ojos, no dar vuelta la cara. Porque, viste, cuando quedan mano a mano, muchas veces muchos miran, algunos ponen la cara, como el mono Burgos. Fijate que Chiquito Romero parpadea muy poco y ataja muy bien. Ah, tiene que ver con eso. Pero más cachicle, eh. Cuando declara, tiene los ojos muy abiertos, parpadea muy poco y ataja muy bien, tiene algo que ver. O sea, el secreto de los penales de Chiquito Romero tiene que ver con esto de cerrar y abrir los ojos poco. Para mí, no pierde tiempo pestañeando. Mirá, y les voy a decir algo, impacto. Esto es impacto de verdad. Me voy a otro deporte, pero hablamos de ojos cerrados y de seguir a la pelota. A ver. Impacto. Vean, métanse en YouTube y pongan Roger, Federer, cámara, lenta, bla, bla, bla. Sí. ¿Cuánto mantiene la vista aún después de haberle pegado la pelota? Mira la pelota. Le pega, ya se fue la pelota, la raqueta está cualquiera y él sigue mirando para ahí. Ah, ¿sí? Buen detalle. Impacto, véanlo, ¿eh? Muy bien. Para cuando te dicen no le saques los ojos a la pelota, ahí, impacto. Es Pablito González adelantando el Argentina-Paraguay del día de hoy. Lo va a transmitir Urbana Play con Matías Martín, Mariano Almada, Guido Bercovich y Fútbol o Muerte en la previa. Fútbol o Muerte en la previa edición especial. Y estás de invitado, Pablo González lo dijeron. No vine preparado, ¿eh? Y Guido Coralo después hace estudios centrales en Argentina-Paraguay. ¿Algo más, Pablito? Sí, están jugando en este momento Colombia y Uruguay. ¿Cómo va? Está ganando Colombia un a cero, gol de James. Pierde Bielsa. En el Metropolitano de Barranquilla, en la calurosa Barranquilla, está perdiendo el equipo de Marcelo Abielsa un a cero con gol de James Rodríguez. Muy bien. Este Día de la Madre sorprende a mamá con el mejor regalo para ella en las Lomitas Street, tu calle favorita en Lomas de Zamora. Con tu compra en cualquier local hasta el 14 de octubre participás de 100.000 pesos en vouchers para canjearlo como más te guste en tu calle favorita. Tenés una chance de ganar por día. Comprá, escaneá el QR, completá los datos y participá. Tu regalo ideal lo conseguís en las Lomitas Street. Para Swiss Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Por eso, te invitamos a conectarte con el siguiente tema musical en Vuelta y Media. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema fue presentado por Swiss Medical Medicina Privada. ¡Conéctate con lo que te hace bien! Tantas cosas obvias que el agua moja De vuelta y media ya está en tu corazón Ya está confirmado que fuego quema Segunda Francia, Argentina tricampión Y Pablo vive, vive en Saavedra La tierra gira alrededor del sol Vuelta y media en tu corazón Y Pablo vive en Saavedra Y Pablo, Pablo, vive en Saavedra Te escuchamos Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice ¡Mándate! Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de Correo Argentino Se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país ¡Mándate seguro con Pacar! Ingresá a correoargentino.com.ar ¡Mándate! Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Osama Al-Bugazir, el ciudadano palestino Está en el centro de la Franja de Gaza Osama, ¿cómo es la vida cotidiana ahora en la Franja de Gaza? Pues actualmente todo está muy escaso Israel ya ha cortado las entradas de todos los suministros Agua, luz, comida, de todo Y nadie puede salir Son 2.200.000 palestinos que viven en la Franja de Gaza Y cuando la frontera por la cual entró el ataque el sábado pasado funcionaba Entraban diariamente a trabajar a Israel muchos palestinos Así es, que desde hace un tiempo muchos palestinos entraban a Israel a trabajar Nosotros actualmente estamos en nuestra casa Pero ninguna zona es segura En cualquier momento pueden haber ataques De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Este comercial radio está pautado por Cerveza Goose Island Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Cerveza Goose Island tiene todos los derechos reservados En este spot no se le hizo daño a ningún ganso Ni en este spot ni en ninguno Ni siquiera usamos gansos de verdad Es una persona con un disfraz A la persona tampoco le hicimos daño No le vamos a hacer daño a nadie A menos que esa persona le esté haciendo daño a un ganso Ya dije lo de prohibida su venta a menores de 18 años Cerveza Goose Island Ridículamente ridícula Hay gente con suerte Y hay socios con chances Canjea tus puntos CerveClub Y jugá por grandes premios Descarga la app YPF Ingresá y jugá Podés convertir tus puntos en autos Motos Viajes Y muchos premios más Chances Ganar jugando Me sirve Soy Auz Yo elijo Celu Descubrí Celu en celu.com.ar Date un respiro Asociate Medife Porque además de ser la mejor opción precio-calidad Tiene los profesionales médicos más destacados Y los centros de atención más importantes del país Llenate de vida Medife Cobertura médica Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de Entidades de Medicina Prepaga RNMP 1199-15 www.sssalud.gov.ar En el Banco Ciudad Tenés todo Para que todo te resulte más fácil y seguro Como solicitar una tarjeta de crédito La sacás 100% online Te damos la comisión de renovación bonificada para siempre Y también un 50% de descuento en la primera compra Conoce más en bancocidad.com.ar Y empieza a disfrutar de una tarjeta llena de beneficios Entra al ciudad Vení al banco que te banca Sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires Comisión de Renovación Anual 100% bonificado Para no clientes aplica tu pedro de reintegro a la primera compra Para más información ingresa en bancocidad.com.ar En la promoción válida del 1 del 6 del 2023 al 31 del 12 del 2023 En Argentina el producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Encontra mucho más que ahorros todos los días Este viernes a domingo Treinta por ciento en la segunda unidad de queso untable Casan Creme por doscientos noventa gramos Ariel líquido máxima limpieza por ochocientos mililitros setecientos noventa y nueve pesos final Y además a nuestros precios mayoristas Hasta cuarenta por ciento en la segunda unidad De marcas seleccionadas en productos de almacén Bebidas y perfumería ¿Cómo te llamas niño? Juan P. González El comediante más divertido presenta Soltero Un espectáculo multipremiado Todos los viernes en el Teatro Metropolitan No vas a parar de reírte Últimas funciones Entradas en plateanet.com O en la boletería del teatro Produce simple ¿Qué diferencia tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo Por eso YPF desarrolló Extravida XBT Su nueva línea de lubricantes diseñada para abarcar el mercado regional de motores diésel para el transporte Protegí y mantén el rendimiento de tu motor con un lubricante especialmente diseñado para su actividad Para el motor de cada actividad, una extravida que lo cuida Primavera en REX Todo lo que necesitas en pintura, jardín, aire libre y más Con Banco Provincia 30% off y 6 cuotas En REX te atendemos mejor REX Este mes en la Cardeus En la elección del colchón para mamá Hay un solo candidato Ahorra hasta un 45% Paga en 18 cuotas Y el envío es gratis 150 años Acompaniendo los sueños argentinos La Cardeus Tradición de calidad En Lanús tenemos actitud verde Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gob.ar Lanús nos une Primavera en REX Las mejores ofertas en pintura, jardín, aire libre, piletas y más Aprovecha 30% off y 6 cuotas con Banco Provincia Encontranos en somosrex.com y en sucursales En REX te atendemos mejor IPA, la Quilmes de Escorpio Es una cerveza intensa y con carácter Que es muy compatible con los signos de agua y de tierra Pero puntualmente con Tauro se lleva Fenomenal IPA, la Quilmes de Escorpio En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar Yerba playadito Por 500 gramos 779 pesos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el lunes 16 de octubre de 2023 Vos te agotar stock Urbana Play 104.3 Una vez más Junto a la selección argentina Argentina Los campeones del mundo vuelven a competir por un lugar en el próximo mundial Argentina Paraguay Matías Martín Con Guido Barcovich y Mariano Almada En vivo desde el Estadio Monumental Para una cobertura especial Todos los detalles, la previa y lo que hay que saber durante el partido Hoy, al término de vuelta y media Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos UrbanaPlayFM.com Y redes sociales ArrobaUrbanaPlayFM Invita McDonald's Orgullosos sponsors digitales De los campeones del mundo Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios por mucho menos Porque con tu primera recarga de 400 pesos Tenés 4 gigas por 30 días Más crédito de regalo Y WhatsApp gratis Para usar donde y como quieras Subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Promo del 9 del 10 al 19 del 11 del 2023 Más info Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida ¿Qué es eso? De mi mamá compartiéndome nuevos stickers Tener la mejor influencer Es parte de tu mundo En el Día de la Madre Regalale lo mejor Con grandes descuentos Y muchas cuotas En sucursales Y en Musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles en sucursales Y en Musimundo.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos mucho campo Y tenemos a alguien Que viene a sembrar otra historia Teníamos que pagar ganancias Y tenemos al que hizo que gane vos Tenemos trabajo Y tenemos a alguien Que te va a cuidar el tuyo ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Maza Unión por la patria Sergio Maza Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda en el país En las calles Y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Solero Gobernador Frente de izquierda Lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre Maximiliano Abad Candidato a senador nacional Por la Provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Los argentinos ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible con los mismos de siempre La libertad avanza Ni ley presidente Villaruel vice Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre Este país que te propongo Es el que millones de argentinos queremos Es ahora Y es para siempre Maximiliano Abad Candidato a senador nacional Por la Provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 504 Somos la radio que ves En YouTube Urbana Play 104.3 Suscríbete Suscríbete No somos solamente Fútbol o muerte Hay más cosas Que le pueden gustar Vuelta y media 10 minutos para las 7 de la tarde Señoras y señores Es actriz Es bailarina Es conductora Es productora O por lo menos Va a empezar a producir Es madre Argentina Está con nosotros Noelia Marzol Un aplauso Bueno, muchas gracias Casi una amiga del programa A esta altura Casi Igual me llamaron así como medio de imprevisto Y ya te lo dije ¿Quién se cayó? Algo hice O alguien se cayó Y me llamaron así O dije algo muy controversial Y bueno, me están llamando Para matarme No, no soy quilombera ¿No o sí? No, no soy quilombera Pero hay veces que me pasa Que como que abro la boca Porque soy medio verborrágica Digo lo que pienso Y después Viste que te descontextualizan Muchas veces El recorte Claro, el recorte Y el recorte Ahí es como que A veces te descontextualizan Es cierto Y otras veces la dijiste A todos nos pasa Sí, sí Alguna vez me la mandé Pero te juro que Con el tiempo ¿Te acordás alguna que hayas dicho Que dijiste ¿Para qué dije esto? Sí, la última La última que hice La de la iglesia ¿Cuál fue la de la iglesia? Lo habían hecho en la iglesia Lo dijo acá ¿Te acordás? Sí, eso lo dije acá Y después me lo Sí, me lo volvieron a preguntar Varias veces Hay otra porque tiene una última A ver, ¿cuál es la otra? No, y bueno La última Salí con un tuit Un poco irónico Un poco en serio Ahí a bancar No a bancar a Clerici Pero un poco en contra De Insaurralde Y todo Como la defensora de En realidad Iba por otro lado Pero Cuando surgió el escándalo De Insaurralde En un momento Todos empezaron a criticar A Sofía Clerici Claro Y no a Insaurralde Exacto Y yo veía notas Y era como la manicura De Clerici ¿Por qué no poner Al secretario del chabón? Al contador Alguien que Que haya visto todo eso Porque ella En definitiva Creo que fue una De las miles de personas Que habrá gozado De ese beneficio Por decirlo De una manera económica Y capaz que fue Hasta un vuelto Pero quiero saber Digamos Ella no es funcionario Exacto El funcionario público Es él Entonces el que tiene Que dar explicaciones O que me gustaría Saber un poco más De la vida Es de él Y no de ella Y te afectó Que te hayan puteado Te hayan trolleado Sí Fue literal Acá se puede decir todo Sí Puta Trolla Gato De todo Empezaron a decir No 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 me afectó En el sentido De que O sea Tengo Tengo Mi familia Que me contiene Muchísimo Obviamente No me gustó Leer todas esas cosas Porque también Es como que te viene Un hate Que no te lo esperás Y aparte Tampoco es que estaba Viste Vardeando a otra persona Ni quise ofender a nadie Pero Sí No fueron los días Más felices Tampoco Que me angustié Ni me ¿Cuánto duró? ¿Qué duró? No, nada Hubo un par de días Y después decidís No leer más los comentarios Y decís Bueno, ya fue Viste, acá terminó el día Me voy a tomar sol Y a la mierda ¿Y te arrepentís O decís no? Estuve bien No, no me arrepiento De lo que digo Por lo general Me da cosa Que se interprete Diferente a lo que quise decir Y ahí por ahí Aún me da culpa Digo, bueno Quizás no lo comuniqué De la manera que debí hacerlo Pero no No me arrepiento Bien Escuchen todas las funciones Que va a ser de sex Noelia está en sex Todas las funciones Este fin de semana Adelante Noelia Bueno, hoy dos funciones Mañana viernes Dos funciones más El sábado Hacemos tres funciones En Gorriti Art Center El domingo Volvemos a hacer dos funciones Las entradas Las compran En alternativateatral.com Y el lunes Volvemos a hacer Una función más Va a sacar Este país adelante Sí o sí Diez funciones Vas a odiar el sexo Vas a detestar Todo lo sensual Un poco me pasa Porque viste Que todo el mundo Después me pregunta Che, pero que onda No, no Yo gasto todo Claro, ponés todo ahí Pongo todo ahí Cuando llego a casa Lo único que quiero Es pegarme una ducha de costado Claro Es como tener un kiosco No comes golosinas Exacto ¿Qué haces en sex? Exactamente Exactamente Bueno, hago una coreografía de tango Ahora me gusta como renovar mis cuadros Porque también me aburro Hace cuatro años que lo vengo haciendo Y termino siendo un poco reiterativo Si no Después hago una coreografía en un cubo Que parece como un elemento de tortura asado Pero en realidad lo usamos para bailar Y después, bueno Hago varios momentos de comedia Que por ahí uno, viste No se lo espera en un show Que es más bien sensual Pero hay mucha comedia en el show Y está buenísimo Y un cuadro con Maxi Diorio Que es bastante acrobático Y está, es vistoso para ver Hay que estar bien, ¿no? Físicamente, de la cabeza Todo Tenés que ir antes en el hongar, ¿no? Sí Hay que entrar en calor, sí El revoque, viste, también Después del lunes Imagínate las ojeras por acá Y además en ropa interior Digamos, hay que estar Bien físicamente Bien, sí Y tres funciones Tres funciones Haciendo todo eso físico Sí Igual ahí también nosotros Somos partidarios De que el cuerpo es Cada uno viene con el cuerpo que tiene Y todo es bienvenido Pero sí en el sentido De estar bien físicamente De bancárselo Claro, de bancárselo No de lo estético Sino de poder soportar tanto ¿Lo del hongar es real? ¿Tenés que el hongar antes? Sí, después de la función Por lo general Se te acortan un poco los músculos Entonces Para no perder el hongación Y que no te duela todo Sí ¿Le enseñaste a bailar tango a Luis Miguel? No No Fue un intento De querer enseñarle Pero es como que todo se desvirtuaba Siempre ¿Verdad? Sí, sí, fue verdad Ah, ¿lo conociste? Lo conocí, sí Pero ya lo conté mil veces Sí Bueno Nosotros no No lo escucharon nunca No lo escuchamos nunca Bueno Última vez Es la última vez que Noelia Martol Va a contar la historia con Luis Miguel Adelante Bueno Vuelvo Retomo Era muy chica Recién arrancaba a trabajar Marley tiene una relación No sé si es amistad Pero cuando él viene a comer A Buenos Aires Se juntan a comer Y es como una de las personas Que sociabiliza Acá en Buenos Aires Que son contadas Y bueno Me había invitado A cenar Yo inocentemente Pendeja 21 años Y era una figura internacional Voy Voy, obviamente No me la pierdo Y la verdad Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Haberlo conocido En persona y todo No, ni me acuerdo Pero era comida rara Están como encapsuladas Pero era un restaurante ¿Restaurante o casa? Era una cava De un hotel Privado Claro, era un lugar privado Sí Y bueno Todo se empezó Medio como A convertir En un levante Igual yo siempre me río Digamos, era obvio La única que pensaba Que eso no iba a suceder Era yo Marley, Noelia Y Luis Miguel Marley te dijo Mirá que se te va a tirar Como No, no Pero igual Marley Sabés que Fue como también El que me sacó De esa situación En que cuando llegó Bueno, nos vamos No sé qué Oye, vos te querés quedar No, no Yo listo Te rescato Y nos fuimos juntos Sí No te gustó Luis Miguel Para hombres No es que no me gustó O sea, yo era Mucho más chica No, no No era mi ídolo Como puede ser No sé Si hubiera estado Mi mamá ahí Yo creo que Esta noche Lo debo Claro Es como más contemporánea Le hubiera dicho Le hubiera encantado Oh, ella siempre me dice Yo en tu situación Hija Yo me hubiera quedado Una noche fogosa Con Luis Miguel Pero bueno No, no No sé No era mi tipo No era No era la circunstancia Hubiera sido otra persona Que me gustaba Y se ofuscó Con el rechazo No, no, no De hecho Fue como después insistente Me invitó al recital Me acuerdo que terminó el recital Y nos invitaron a cenar Yo había ido con amigas Y yo estaba como un poco espantada Entonces le decía No, yo me voy a ir a comer unos panchitos Con mis amigas Chabón no entendía nada Que me habían llamado En nombre de él Obviamente Porque no te llama directamente él Sino alguien que te dice El señor Te invita a cenar Un poco erotizante eso Un poco erotizante Llamame vos Llamame vos Llamame vos Igual la respuesta Me voy a comer unos panchitos Con una amiga También para él Es un cachetazo No está acostumbrado No, es que yo creo que también Por ahí la insistencia de él Iba de la mano con esto De que yo no quería ¿Entendés? Era como A mí Luis Miguel Todo el mundo me dice que sí ¿Entendés? Entiendo Que bueno ¿Y cómo era la relación Con los pibes Noelia Antes de estar casada? ¿De qué? ¿Con los hombres? Sí No, siempre fui una mujer Así como Muy que si me gusta a alguien Estoy Sin vueltas Eso de No sé Esperar la segunda Tercera Cuarta Quinta cita Es como para mí No, ya está Viste, me calenté Bueno Vamos Vamos a adrenar todo esto Total, ¿para qué le voy a dar vueltas? Pero yo en mi casa Siempre tuve Como mucha información Educación sexual real Entonces es como Un poco la histeria Que se usaba Cuando yo era chica Esto de De no permitirse Estar con un hombre En un primer encuentro Por un mandato social O por lo que sea Yo nunca lo tuve Demasiado establecido Entonces Siempre tuve la libertad De estar con Con las personas Y disfrutar el momento ¿Y te sentías juzgada A veces por tus amigas O no? No, no No, la verdad que no Por mis amigas no ¿Por quién sí? Estoy pensando Porque No sé No, calculo Que por ahí Creo que me privaba Un poco De contar Ciertas cosas Obviamente a mi papá Que al día de hoy Creo que piensa Que yo todavía No tuve sexo Que los dos pibes Vinieron Claro Por el Espíritu Santo Pero No, no Juzgada Después socialmente También creo que Es como que hoy día Pensamos que La gente está Mucho más abierta Y en ciertos Sectores Eso no sucede O en realidad No estamos Tan abiertos Como decimos Que estamos Entonces por ahí Termina esta nota Y el titular es Me garchaba Quien quería En realidad Descontextualizado Sin la explicación De trasfondo Un montón de gente Que empieza a cuestionarlo Pero bueno ¿Estás muy pendiente De lo que dicen de vos En los medios o no? No Como te decía antes Cuando Soy bastante hipócrita ¿Viste? Cuando leo cosas Que me gustan Lo leo y lo disfruto Y cuando empiezo A leer cosas Que no me gustan tanto Dejo de leerlo Así hay que ser Hay que negarlo Y hay que ser negador Un poco negador ¿Dónde creciste? Yo crecí en Villa del Parque Igual que Pablo Cotterránea ¿Viste? ¿En qué parte de Villa del Parque? José Pedro Varela Y Campana Sí, perfecto Mirá Yo soy de la parte más La obrera Yo soy de la parte obrera Y Nazca para el otro lado Ah, ok Bueno, yo iba en GBP Yo también Claro ¿Qué deporte? Y hice básquet Hasta que dijeron Mirá, acá no vas a llegar a nada Y me fui a Social Parque No, pero el GBP en básquet Es muy bueno Por eso yo no iba a llegar a nada Ah, ok Exactamente Y se da la razón ¿Vos bailabas? Yo, claro Hice gimnasia rítmica Sí, sí, sí Desde los cuatro años Hice ahí gimnasia rítmica Y natación Porque era hiperquinética Mi vieja me mandaba Todas las actividades Que había en el club Nena no jodas Pero sí Crecí en Villa del Parque Y mitad también En el pueblo de mi viejo Que es Iriarte Que queda a 350 kilómetros de capital ¿Por dónde queda Iriarte? Y pasando Junín Ponle 90 kilómetros Una cosa así Bien Por ruta 7 ¿Pero llegaste a vivir ahí? No llegué a vivir ahí Pero nos íbamos Todo el verano Claro Los tres meses de verano Entonces mi primera salida Fue al boliche de ahí Del pueblo Y todas mis amistades También eran las chicas De ahí Entonces, sí ¿Y te hubiera gustado crecer ahí? ¿O no? Villa del Parque estaba bien No, Villa del Parque me gustó mucho Es otro pueblo Villa del Parque Es más o menos No había una ciudad Pero es otro pueblo Pero es un lindo lugar Villa del Parque Sí Iriarte era el lugar de vacaciones Ponele Sí Era como ir de vacaciones Tres meses allá Sí, todos los fines de semana Ah, bueno, mucho Los fines de semana En cambio de salir a la matinera Acá en Buenos Aires Tenía que salir allá ¿Te quedan amigos de esa época? Sí, un montón Sí, sí, sí De hecho, de mis amigos Amigos, amigos Son todos los que conocí En el jardín Porque hicimos jardín Primario y secundario Todos juntos Banco, banco ¿En qué colegio? Schiller-Schule Alemán Al toque de la plaza Llevo al San José A 100 metros Había, sí Pero había buena onda Con los del San José Sí, casi no había onda Diría yo No, no, sí Porque Ah, en mi época no Había, estaba el virgenín Y ahí medio Sí Pará, y tus amigos Tienen trabajos normales Digamos, contador, abogado Sí, todos Sí, sí Son todos normales, digamos Sos la única rara Soy la única rara La única que no usó Para nada el idioma Claro Imagínate que estudie Desde los 4 hasta los 17 Alemán Al pedo Nada Nada, nunca Nunca me sirvió para nada ¿Y a ellos sí? ¿Para qué les sirve? Y porque sí Si hicieron una carrera Que tenía más que ver Con, no sé Con trabajar en una empresa O algo Por lo menos Lo pones en el currículum Claro Claro Está bien Estamos con Noelia Marzol Que está haciendo sex Este fin de semana Hace 10 funciones Las contaron Exactamente Dos hoy Dos mañana Un montón Tres el sábado Dos el domingo Y una lunes Entre medio de función y función ¿Qué haces? El día que tenés tres El sábado Arrancar la tercera es jodida Es como que ya Aparte son las Casi dos de la mañana Una y media de la mañana Y cuesta un poco más Pero entre la primera Y la segunda comemos Cenamos ahí Liviano Livianito Sí, sí, sí A veces que trae Una ensalada con ajo Es riquísima Pero es como Que ya estás mal predispuesto Para la función ¿Entendés? Porque es como que Espantás al público Así que en ese caso Tratamos de no Pero No, nada Qué sé yo Interactuamos entre nosotros No hay mucho más para hacer Porque tampoco Es que hay gente despierta Vista a las dos de la mañana Queriendo escuchar Lo que querés decirle Así que Es más entre nosotros La gente que va A la tercera función Para esa gente Es la primera función Claro, no Si vienen al palo Hay un montón de chicas Literal Literal Vienen de despedida de soltera Despedida de soltero Sí, no, no La gente la pasa bárbaro ¿Qué es lo más raro Que te pasó en sex? Acá vino Cristian Sancho Sí Y nos contó que Abarró que se casó No, no Claro Prácticamente Le frotó el cuerpo A la que iba a ser su suegra Es cierto Claro Le pasó eso a Cristian Bueno, yo me casé En sex Me casé y tuve dos pibes Ah, pero Ramiro Yo arranqué Claro Ramiro era una persona Del público Yo arranqué Y dije Como les dije antes Yo siempre fui muy liberal En cuanto a lo sexual Relazo enorme con los hombres Arranco una obra Que se llama Sex Que tenía un recorrido Entre el público Y dije Esta es la época Más linda de mi vida Entonces Todas las noches Puedo jugar Puedo jugar Y no Ponele a los dos meses De haber arrancado Conocí a Ramiro Y me impactó Me enamoré ¿Lo viste de arriba? Antes Era como un recorrido Había diferentes habitaciones Entonces el público Se metía con nosotros Sí Y había como Una interacción física Con la gente No te digo que Chapábamos ni nada Pero casi Pero sí Estábamos en contacto O sea De cara a cara ¿Y al toque Te diste cuenta? Al toque lo vi Al toque lo vi Aparte se vino Con un cangurito Una joyineta Tipo nada que ver Viste Todos venían muy producidos Camisita Todo Y él vino Así muy Ramiro Un buzo Cualquiera Gris Te señaló Te señaló Ustedes entenderon Lo mismo que yo Sí Aparte te apuntó ahí Viro así A la mano Se suma a la lista De Pampita Que te encerró En un ascensor A la fila A la fila ¿Quién más? Ángela Lerena No hay Ángela Lerena Ángela Lerena No sabía Bueno me voy a sex Pará Y te habrán gustado Varios pibes que fueron a sex Pero en él Viste algo distinto En él Sí En él No sé Qué fue Creo que Su personalidad Básicamente Pará y ya me olvidé ¿Y ese día Cómo hiciste? Con él Claro Lo agarraste el cuello No ese día Pero o sea fui la Anti Noelia Porque ese día No pasó nada No pero cómo conseguiste El contacto de él después Porque fue muy insistente Él volvió Una y otra vez A las funciones Ah Él se dio cuenta Claro Sí Y me escribió por Instagram Y yo obviamente busqué Ese mensaje Ah Bien Y lo encontraste Inocente Y tuvimos un par de conversaciones Pero él es jugador de fútbol Era jugador de fútbol Entonces no podíamos coordinar Yo trabajaba los fines de semana Y él jugaba partidos Entonces era como Yo no puedo ir a tomar nada Un día antes del partido ¿Entendés? Hasta que encontramos el día Bueno Costó un par de charlas Y bueno Finalmente lo conseguimos ¿Y dónde se encontraron? ¿Podemos saber? Sí En el auto En mi auto O sea Salimos del teatro Y Al menos quería conocerlo Claro Claro A ver que yo soy así como No tanto Abierta Pero un intercambio O sea a ver cómo se llamaba A fondo No habías hablado nada Pero ya lo había visto Varias veces Nada Lo había visto varias veces Ah Te fue a buscar al teatro Y te fuiste manejando Y charlaron un rato Yo vivo en Benavides Lejísimos Y te lo llevaste hasta allá Y me lo llevaste hasta allá Él ve en Bursaco Pero fuiste a Benavides Para acompañarla Más o menos Y él tenía que volver Bueno Se pedió un cabify Eh No Esa secuencia es muy divertida Pero la tiene que contar rápido Ah Contala vos Sí Porque Se vino conmigo a casa Todo el trayecto Obviamente Bueno Hablamos Me puse al día Por lo menos Sabía cómo se llamaba Y todo bien Todo bien Sí Sí Todo fluía perfecto Y encima Te caía bien Igual imagínense Que ya llegamos a mi casa Yo estaba detonada Después de dos funciones Claro Medio que no había mucha onda Pero bueno Nada Todo bien Y él al otro día Tenía un entrenamiento Pre-partido Que para los jugadores De fútbol Hay cosas De los jugadores De fútbol Y sus vías privadas Que me compadezco Realmente Pero bueno Según me cuenta Él ya había advertido Al plantel Que esa noche Iba a ver sex Entonces cuando llegó Al vestuario Todos tipo Expectantes En qué equipo jugaba En ese momento Jugaba en Almagro Jugaba en Almagro En Almagro estaba Sí Y creo que uno de ellos Le vio como un brillito Una Un chibrecito Y ahí Claro Un aplauso Que tiene para Rami Muy bien De vestuario Muy de vestuario Vestuario de ascenso Que no es lo mismo Que un estadio de primera Tiene Los pibes Tienen otra cercanía También con él Tiene otra mixta Pero para Eres el padre De tus dos hijos Sí Para Y en ese momento Lo viste Como padre ya O no tanto No Para nada No Aparte Él es más chico Que yo Bastante Yo tengo 36 Él tiene 30 Y para mí Era medio Como un juego Viste No lo proyectaba No lo proyectaba Y después me terminó Demostrando que Todos mis prejuicios Debía ser un bollito Y tirarlos A la mierda Bien Y él dejó el fútbol Muchas veces Hablamos acá De la vida De la ex futbolista Quiero saber Cómo es La vida De la compañera Del ex futbolista Ahora puedo darlo todo Porque ya no soy más mujer De jugador de fútbol Y es Es jodido Sabes que Justo esta semana Estuve viendo El documental ¿Lo viste? No Es espectacular Es espectacular Si no lo vieron Véanlo La gente nos está escuchando Es muy genial Y es como que refleja Muy bien Obviamente Exacerbado Porque yo no soy La mujer de Beckham No soy ni Victoria Ni él es Beckham Pero Pero es muy así Es como que Por ejemplo Ella contaba Que en ningún parto Él estuvo presente Porque tenía partidos De fútbol De compromisos Y a mí Ramiro me suspendió El matrimonio Chicos El matrimonio Hablamos otra vez ¿Cómo fue eso? Ya estaba todo organizado Era esa época De pandemia Que se levantaba La pandemia Que volvía Que era una chinada Entonces era un quilombo Conseguir fecha En el registro civil ¿Pero ya eran padres Ustedes o no? No Yo estaba embarazada Ah ok Todo era un quilombo Conseguir todo Era un quilombo Lo había conseguido O sea Me había enroscado Llamé Todo Perfecto Creo que fue No sé 12 horas antes Ni siquiera 24 horas antes 12 horas antes Cae Y me dice Terminaba una función yo Y me dice No No podemos casar Yo no Mañana no me puedo casar ¿Por qué? ¿Cómo? No bueno Yo sé que esto no te va a gustar mucho Pero mañana es el último partido Jugamos por el ascenso Ah bueno Tenía un justificativo Pero Pobre Es un partido importante ¿Y cómo se enteraba ahí? Bueno Es lo que yo les decía Pero vos no hablaste con el técnico O sea El técnico no sabe Que vos mañana te casás No No lo sabe No lo sabía Porque les da cagazo No cuentan esas cosas ¿Entendés? No le dio cagazo Decítelo antes me parece No 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 Hay un montón de cosas Que les da cagazo Por ejemplo Te jodan y publican fotos Y me imagino que el hinche Te da lo mismo Van a perder ¿Se entiende? Bueno Pero es que en realidad No es tan así Pero ¿Cómo le explicás A los hinches de fútbol Que no son lógicos? Bueno Pero en realidad Es como si yo tuviera Una mala función O me equivoco en un paso Y después no No vas a estar todo el día con eso Porque desconectas pues tu laburo ¿Y ganaron por esa suspensión de Casano? No perdieron No ascendieron Sí fue un partido aparte Terminó el tiempo del partido Tiempo complementario Siguieron empatando Penales Se terminaron los penales Y tuvieron que ir a penales de vuelta Sí fue el partido más largo ¿Te acordás? ¿Almagro contra quién? Ay no 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 me acuerdo No no era Almagro Creo que Ah no jugaban Almagro Ramiro No creo que fue Quilmes No estoy tan segura Una tanda larga de penales de Quilmes Hay que buscar entonces Sí Pero como se centraron Los hinchas de ese equipo Que no ni se acuerda Donde jugaba No yo estaba odiada Ya estaba odiada Aparte escuchá A mí el vestido La semana que seguía Ponele que nos casáramos A los tres días Ya no me entraba ¿Entendés? Era todo Cambiar todo El vestido El lugar Hay amor Seguiste Hay amor Sí por supuesto Bueno un cuestionario cortito Guido Y ya estamos Cuestionario Whatsapp Se llama esto Dale Eh Contacto más grosso que tenés en tu Whatsapp Eh Más Eh Sebastián Dios El más grosso ¿Qué vos decís? No no sé No me codeo Marley Bueno Marley Ponele ¿Esticker favorito? ¿Él? ¿Sticker favorito? El que es carita como Sonrisita de costado Ok ¿Qué dice tu estado de Whatsapp? Eh Feliz Bien ¿Tu foto? Eh No Fue una foto familiar Bien Tus últimos tres emojis ¿Los tengo que ver? Sí por favor Ok Estamos con Noelia Marzol La invitada Todo verdad Todo verdad Sí Todo verdad Carita con corazones Bien Una súplica Ajá Manitos Y una carita muy muy feliz Eh Qué piba para arriba Grupo favorito de Whatsapp ¿Cuál es? Eh Pupis ¿Quiénes son Pupis? Ah Mis amigos Bien Grupo menos favorito Eh Lo voy a decir Pero va a sonar más Es sex El grupo de sex Ustedes que hay Porque no No Chicos Pero es de laburo No somos los amigos ¿Está bien? Imaginate Diez funciones por delante Ya estamos bombardeando Desde hace horas el grupo ¿Tenés grupo con vos misma? No, no, no Lo tenés que tener Ok Eh Audio más largo que mandás ¿De cuánto tiempo? Eh Puedo mandarte audios de 3 minutos Tenés Eh Escuchás los audios Velocidad normal 1,6 No, 2 2x Mirá Pero a veces te voy a escuchar lo nuevo Porque es tan rápido No entendiste Perdés más tiempo Sí Totalmente Es así Señoras y señores Noelia Marzol En vuelta y media Se va para sex Sí Hace funciones hoy, mañana, el sábado, domingo El lunes Las entradas las sacan en alternativateatral.com Conjurosa Sí En Gorriti Art Center Sí Sí El aplauso Gracias Ah, pará Sí Algo YPF Sponsor oficial de la selección argentina de básquet Coquet, volei, tenis, rugby y fútbol Impulsando el deporte argentino Soy Néstor Grindetti Y me comprometo a terminar con los paros y piquetes porque sí Juntos vamos a terminar con 20 años de kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires Es ahora o nunca Néstor Grindetti, Miguel Fernández Candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio, lista 132 Espacio cedido por la dirección nacional electoral Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre La libertad avanza Ni ley presidente Villaruel vice Lista 135 Espacio cedido por la dirección nacional electoral En Buenos Aires Manina Mancuso, diputada Primera sección electoral Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda Lista 136 Espacio cedido por la dirección nacional electoral Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para hacer un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la dirección nacional electoral Tenemos trabajo Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo Masa ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la patria Guado de Pedro Juliana de Itulio Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Esto es un programa de radio Y como tal requiere más o menos de su atención No toda pero sí un poco Sin presiones pero cuidemos esta relación Vuelta y media Su vínculo radial Presenta el clima en Europa Siete de la tarde Veintitrés minutos Temperatura en la ciudad de Buenos Aires La digo claro Catorce grados Ahora la humedad La dice Sebastián Wanreich Voy a ser honesto jirafa Dale Guido dijo es 50 y pico Ya escuché Pero no dijo el número exacto Entonces voy a tirar una nada más No tengo tres Me parece un gesto loable ¿Quién loable? 53% Te voy a regalar uno más por estos años de amistad y de radio Me parece un gesto muy loable el tuyo Cómense la boca y ya A 57 ¡Sí! ¡Nos vamos a valirnos! Presenta el clima Air Europa Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag Air Europa Tú decides Hola, bienvenidos a Baglietos Joyas ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué traes? Traje un Pitirospor 1, ¿vale? Sí Un hongo de la caspa de García Satur A ver, déjame verlo Creo que es del año 97, si mal no me equivoco Ah, pero se ve muy bien Bueno Bueno, a ver Te lo vamos a comprar Te lo voy a tasar primero Vale 357 mil dólares ¿Te sirve? Muchísimo Bueno, ¿te querés llevar la plata ahora? Me gustaría en cara grande si puede ser ¿Efectivo? ¿Billetes? Sí, sí, billete con olor a billete Espera un poquito, por favor ¿Hola, Baglieto? Sí, ¿podrías traer 357 mil dólares en billetes de cara grande? Bueno, gracias Ahí traen tu plata, ¿eh? Muchísimas gracias No, gracias a vos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te llamás? Eus Eus Contanos, Eus Mirá, te traje esta balanza de la primera temporada de Cuestión de Peso Sí Más unos carilinas de Cormillot Mirá, los carilinas te los agradezco, pero carilinas no... ¿Están usados? Sí, pero no tasamos Tiene el ADN No tasamos Vamos con la balanza Bueno, la verdad A ver esta balanza Se ve muy buena la balanza, ¿eh? La balanza está muy bien Está funcionando, creo que hasta el día de ayer Muy bien Te ofrezco 612 mil dólares con 384 centavos ¿Podemos redondear para arriba? Sí, 610 mil dólares ¿Te sirve? Muchísimas gracias ¿Te los querés llevar ahora? Por favor Bien A ver, hola Baglietto ¿Podés traer 612 mil dólares? 30 mil 610 mil vamos a hacer Gracias Baglietto Claro Muy bien Hola Hola ¿Qué tal? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué nos traes? Traje este cordón umbilical de Mariano Claus Mirá, qué bueno ¿Y cuánto vale? No sé, decime vos A ver Déjame que lo tazo Lo tazo, lo tazo 557 mil dólares ¿Te sirve? Ah, esperá un poco más ¿No te podés estirar un poquito? No puedo ¿Eh? ¿Dale? Bueno, dale, gracias Bueno Hola Baglietto Sí 560 mil dólares ¿Podés traer? En efectivo Dale, gracias Ahí te lo trae Muchas gracias ¿Quién sigue? Acá, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamás? Eusebio Hola Eusebio ¿Qué nos traes? Tengo el primer anillo que usó Lucho Avilés Lucho Avilés Mirá, déjame verlo Se ve muy bien Incluso lo tenía puesto A ver, esperame un poquito Esperame, esperame Esperá que lo tazo Lo tazo, lo tazo, lo tazo Se ve muy lindo Un millón de dólares No te puedo creer Un millón de dólares Guau ¿De los que llevan ahora? Me encantaría ¿En efectivo? FT, sí Billete grande, billete chico Cara chica, me la juego Muy bien Hola Baglietto Sí, ¿podrías traer un millón de dólares? Cerrado, redondo Cara chica, se la juega Dale, gracias Ahí te traen tu millón de dólares Muchas gracias Próximo, sí Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamás? Ariel ¿Qué tal, Ariel? Te traigo esto Mirá, es el Viagra Que no, yo voy a tomar Hugh Hefner A ver Está Casi el frasco listo Esto no es Hugh Hefner Me acabo de tomar tres Mirá cómo estoy Ahí es Hugh Hefner Ah, estás con todo Esto es de tu viejo Esto es mío Mirá cómo estoy Esto es de tu viejo Todo esto es mío ¿Querés boxear? Boxeamos La saco yo también Me tomo uno Y sabe cómo estoy Y espadeamos Acá está a las 12 de la noche Yo no tengo problema ¿Vamos? Sí, vamos, dale Vale Pero dame Dame un poquito Amor Primavera Y radio Y arriba, arriba, arriba I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat tripping off me Before I even knew her name La 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 You felt like ooh la 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 Yeah, no Sapphire moonlight We danced for hours In the same tequila sunrise Her body fit right in my hands La 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 You felt like ooh la 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 Yeah, I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true, la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Back to the hotel There's just some things that never change You say we're just friends But friends don't know the way it tastes La 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 Cause I know it's been a long time coming Don't you let me fall Ooh, when you listen Just me hooked on your tongue Ooh, love your kisses deadly Don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true, la la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya All along I've been coming for ya Camila Cabello, señorita, en vuelta y media A las 7 de la tarde con 31 minutos en la República Argentina Llegó el día de la madre a Distrito Arcos Te esperan este viernes 13 y sábado 14 de octubre Para disfrutar con mamá de los distintos talleres Actividades al aire libre en Juan B. Justo y Paraguay Disfruta de meditaciones, yoga, música, cócteles Mucho más con tus invitadas especiales Además, descuentos increíbles y muchas sorpresas más Señoras y señores, se viene Fútbol o Muerte En un ratito, edición especial Palpitando Argentina-Paraguay A las 8 en el Monumental Pablito González tiene la formación del equipo de Scaloni Adelante, Pablito González La noticia de último momento habla de lo que veníamos sosteniendo hace un ratito largo No juega Leo Messi de titular No juega Leo Messi Así que Argentina va a estar jugando con Dibu Molina, Romero, Tamendi, Taylafico De Paul, Alexis, Macalic, Terenzo Fernández Julián Álvarez Lautaro Martínez Y Nico González Finalmente con Leo en el banco Va seguramente a entrar Calculo que a los 10 minutos del segundo tiempo Muy bien, gracias Pablito De nada Llegó el día de la madre y en Start está el regalo que se merece porque No sé, se quedó viendo una serie por ejemplo toda la noche O puso tu fecha de cumpleaños como contraseña Porque te manda memes que ya viste mil veces O tiene una tablet mejor que la tuya Es una madre Start Porque siendo realistas disfruta de la tecnología mucho más que vos En Start encontrás el mejor asesoramiento en todo lo que ella necesita Celulares, smartwatches, tablets, auriculares, parlantes, mucho más Entra en start.com.ar y sorprende a mamá con todo lo último en tecnología posta Start URBANA PLAY ANUNCIA LOLAPALUZA Buenos Aires, Argentina 2024 Muy buenas tardes LOLAPALUZA 15, 16 y 17 de marzo Hipódromos de San Isidro Muchas gracias Y LOLAPALUZA Argentina 2024 Un sonido Urbana PLAY Radio Oficial Llegó el momento de chapear descuentos exclusivos en Tienda Personal Conseguí el Samsung A04B con un 10% de descuentos Si sos cliente conexión total, cuotas de interés Y hasta 10.000 pesos de reintegro en un pago con Personal Pay Entra a tienda.personal.com.ar O acercate a las tiendas personal Más información en personal.com.ar Argentina Siga General Loro 690 ¿Qué es eso? Mi mamá compartiéndome nuevos stickers Tener la mejor influencer es parte de tu mundo En el Día de la Madre regalale lo mejor Con grandes descuentos y muchas cuotas En sucursales y en Musimundo.com Musimundo, parte de tu mundo Consulta ofertas disponibles en sucursales y en Musimundo.com Bifiter, el gin más premiado del mundo Te alcanza el trago ideal para disfrutar de una tarde con amigos Una parte de Bifiter Gin Tres de tónica Rodaja de naranja Rodaja de limón Y mucho hielo The Spirit of London Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste no manejes El gin más premiado del mundo De acuerdo a premios internacionales de bebidas espirituosas Entre 2004 y 2022 Menores ni una gota Los argentinos tenemos empuje, ideas Y una voz que nos dice Mandate Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio Sobre todo porque Pacar El servicio de paquetería de Correo Argentino Se integra a tu e-commerce Y resuelve la logística en todo el país Mandate seguro con Pacar Ingresá a correoargentino.com.ar Mandate En el Ciudad sabemos que hoy Ser el banco que te banca Es ayudarte a ahorrar Para que disfrutes de lo que más te gusta Por eso con las tarjetas del Ciudad Tenés descuento los 7 días de la semana Para que ahorres el supermercado Combustibles, jugueterías, restaurantes Y mucho más Pedí tu tarjeta online Y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad Entérate más en bancocidad.com.ar Vení al Ciudad Entrá al banco que te banca Encontrá mucho más que ahorros Todos los días Este jueves Arroz parboil Dos hermanos por un kilogramo 641,29 25% en la segunda unidad De Crackers Paseo por 300 gramos 40% en la segunda unidad De Rollos de Cocina Celestial Por 3 unidades Vigencia 3 del 15 de octubre Y basta votar esto Los precios de referencia son finales No acumulable con otras ofertas Ecus presenta su nueva colección primavera-verano pensada para hombres actuales Ecus Consciente Asumimos el compromiso de hacer una moda más sustentable El 50% de la colección contiene algodón sostenible Seguinos en las redes y visitanos en nuestro shop online www.ecus.com.ar Estamos presentes en más de 60 locales en toda la Argentina Vos también podés ser parte de la próxima asamblea anual de YPF Serviclub Bájate la app YPF Y empezá a disfrutar de todos los beneficios que Serviclub tiene para vos Sumate a YPF Serviclub El club de beneficios con más socios de Argentina Fiesta Solo Hits llega a Groove Sí, a Groove Fede Vareiro Agustín Genoni Solo Hits Viernes 20 de octubre en Groove Avenida Santa Fe 4389 Palermo Tickets en passline.com.ar Vení, tirate un paso El viernes 20 de octubre en el primer Groove de la fiesta Solo Hits Más info en arroba fiesta solohits Desillas es más que desillas Es muebles, es decoración Y es de todo para tu casa Vení al showroom de desillas Muebles y decoración A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire YPF Extravida es el lubricante que evoluciona junto a cada motor Para adaptarse a las exigencias específicas de cada actividad Conocé el nuevo Extravida XBA 300 Especialmente diseñado para cuidar y mantener el funcionamiento óptimo Del motor de tu maquinaria agrícola Que debe responder en las exigentes tareas del campo Y largas jornadas de trabajo de gran intensidad Para el motor de cada actividad Una Extravida que lo cuida El mejor plan es venir al cine Y en Cinépolis pensamos en vos Todos los días un descuento a tu medida Disfruta de viernes con amigos Con un 3x2 en entradas Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2 Con todos los medios de pago Conocé todas las promociones que tenemos para vos En Cinépolis.com.ar Cinépolis piensa en vos Le gusta a vos, le gusta a Tito Y a la caja de ahorro en pesitos Comprando una Andes Origen rubia o fresquita Usted se lleva la segunda a mitad de precio Un gustito para usted Y un gestito de parte de Andes Origen Y recuerde, viva con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Por mucho menos Porque con tu primera recarga De 400 pesos Tenés 4 gigas por 30 días Más crédito de regalo Y WhatsApp gratis Para usar donde y como quieras Subite vos también A la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Promo del 9 de 10 al 19 de 11 del 2023 Más info movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida Los argentinos tenemos empuje, ideas Y una voz que nos dice Mandate, cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio Sobre todo porque Pacar El servicio de paquetería de Correo Argentino Se integra a tu e-commerce Y resuelve la logística en todo el país Mandate seguro con Pacar Ingresá a CorreoArgentino.com.ar Mandate En Macro ahorra su parar Además de encontrar los precios más bajos Ahora con cada compra de 20.000 pesos o más Participás del sorteo por uno de los 72 carros llenos de mercadería Para que lleves todo lo que necesitas Participa ingresando en Macro.com.ar Macro, tu mejor aliado Urbana Play Fun y BBVA Te llevan a vivir la experiencia The Weekend en Argentina Gira Mundial After Hours Till Dawn 18 de Octubre Estadio River Plate Seguí a arroba Urbana Play FM Y arroba BBVA Guión Bajo Argentina Dale like a la publicación Comenta robando con quién irías Y participá por accesos y traslado en voz privado Para más chances Repostean tus historias Urbana Play y BBVA Te llevan a ver The Weekend En Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce DF Entertainment Impulsamos la garra que viene de adentro La pasión que te saca el aire La magia de nuestro suelo La humildad de festejar cada pequeño triunfo Y la grandeza de lo inexplicable YPF Sponsor oficial de la selección argentina de básquet Coquet, volei, tenis, rugby y fútbol Impulsando el deporte argentino Con Movistar Fibra Siempre salís ganando Porque contratando el plan de 300 megas A 4.990 pesos Tenés la internet más rápida del país Premiada por tercera vez por el Speedtest de Ucla Y además Tres meses gratis de Movistar TV Y más gigas en tu celu Sumate a Movistar con todo Con Fibra Con TV Con celu Movistar con todo Promo del 1 del 10 del 2023 al 15 del 10 del 2023 Más info en movistar.com.ar barra internet Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos que terminar para siempre con este caos Que generó el kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia Con Patricia Bullrich y nuestro equipo Los chicos en las aulas todos los días Los chorros con miedo No vos Es ahora o nunca Néstor Grindetti Miguel Fernández Candidatos a gobernador y vicegobernador De la provincia de Buenos Aires Contos por el cambio Lista 132 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos trabajo Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo Masa ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la patria Guado de Pedro Juliana de Itulio Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy tenemos la oportunidad De poner un punto Y aparte De empezar a reconstruir Una Argentina distinta Libre Próspera Sin inflación Pujante Y segura Alberto Venegas Lynch Y Marcela Pagano Candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Milay Candidato a presidente de la nación Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te propongo un país ordenado Con 190 días de clase Y no con sindicalistas Que dejan las aulas vacías Por sus negociados Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad Y para siempre Este país que te propongo Es el que millones de argentinos queremos Es ahora Y es para siempre Patricia Bullrich Luis Petri Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 132 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Ludmila Estoy cursando el último año de secundario En mi familia Yo voy a ser la primera En estudiar Derecho al futuro Unión por la patria Rubén Slyman Noelia Saavedra Candidatos a diputados provinciales Provincia de Buenos Aires Primera sección electoral Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para enfrentar el ajuste del gobierno El avance de la derecha Y al FMI en las calles El Congreso Y en todo el país Cristian Castillo Mónica Schlotauer Néstor Pitrola Y Andrea Lancete Diputados por Buenos Aires Miriam Bregman Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda Lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos mucho campo Y tenemos a alguien Que viene a sembrar otra historia Teníamos que pagar ganancias Y tenemos al que hizo que gane vos Tenemos trabajo Y tenemos a alguien Que te va a cuidar el tuyo ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Maza Unión por la patria Sergio Maza Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Es la única oportunidad que tenemos Para terminar con el kirchnerismo En la provincia de Buenos Aires Es ahora o nunca Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos trabajo Y tenemos a alguien Que te va a cuidar el tuyo Maza ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la patria Sergio Maza Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134 Urbana Play Urbana Play Cento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Eliminatoria es un chiste El mundial es verdad Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol O muerte Presenta esta edición especial de fútbol o muerte Huevos por el Sopi No son de granja No son orgánicos No son Son huevos por el Sopi Los tiene tu familia Tus amigos Huevos por el Sopi Todes en la misma Con ustedes el gran El único El number one Ganador del premio Santa Clara Sí, 1982 Tres Ganador del premio Héctor Di Payaso de oro De platino De brillantes Con ustedes Héctor Di Payaso Aplauso Buenas noches Una edición especial de fútbol o muerte Porque estamos a minuto de ver Bueno Un nuevo papelón De la selección argentina Ah, no es el circo de Soleil Bueno ¿Sabes qué? El circo de Soleil Más serio que esto Ah, bien Los acro Los acro ¿Cómo se dice? Esto es como Esto es como ir al teatro Jugar un campeonato Que clasifican siete De diez De diez Y ponés cara de Uy, me estoy jugando a la vida No te estás jugando ¿Qué te estás jugando? Qué bueno, joder Vamos a presentar Un periodista Entre comillas, ¿no? Pablo González ¿Qué haces González? ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué minimiza la eliminatoria? Porque no elimina a nadie ¿Por qué la voy a ¿Por qué no elimina a nadie? ¿Por qué la voy a maximizar? Los grandes futbolistas Dicen que la eliminatoria Es más complicada Que el propio mundo ¿Y los grandes futbolistas? El Diego no lo decía Eso El Diego no lo decía Mario Kemper ¿Te parece un gran futbolista? Dice que la eliminatoria Es más complicada Que el mundial Una eliminatoria Que no elimina a nadie Es un cuchillo Que no corta Es un tenedor Pero que no pincha Ahí tenés Es una pileta Que no te moja Es una mala eliminatoria Y no clasificás al mundial Si no es un papelón Para Argentina Es un pene Que no se recta Ahí tenés Una mujer que no cocina ¿Puedo hacer una pregunta? Eso es más grave Acaso el invitado de hoy Tiene pueta Una campera Del que no ganó Tres finales ¿O más? No, no, no Dos ¿Dos? Dos finales ¿Vos tenés la campeona de Alemania? No es de Alemania ¿Qué venís? ¿Un velorio? No entiendo ¿Qué venís? ¿Campeona de Alemania? Pero, a ver Yo trato de tener buena onda Pero me hay que me creer en la calle No se hagan los locos Porque ¿Qué te vas a salir en la calle? ¿Vos qué pensás? ¿Ustedes son los tres chiflados? ¿En qué calle? ¿Sabés dónde? ¿Vos qué pensás? ¿Que yo fui al GBC? Era una calle cortada ¿Vos pensás que yo hice al GBC? Y digo algo Vos tenés pinta Te he creado en un departamento Primer piso Y jugás con la tirita De la maceta No Decime en la maceta ¿Sabés la cantidad De totas que hicimos? Para que nos pongan Ustedes no son una esquina Ninguno de los tres, ¿no? No Amistad de cuadras ¿Sabés los años? ¿Dónde venís? Anda, anda Tenés menos esquina Que una rotonda Vos Vátenla Vátenla ¿Tenés menos calle? Menos calle que Venecia ¡Ah! ¡Qué dolor! Siempre nuevo ¿Qué haces, piba? ¿Cómo andás? Harta ¿Hoy vas a ver el partido? ¿No? ¿No? ¿Tenés que cocinar? Tema mío Bueno Bueno, cocinamos algo nosotros también Sí, dale Che, no la miré Jugamos con Paraguay ¿Querés jugar a la piragua, piba? ¡Ah! ¡Qué dolor! Último programa ¿Por qué no hablan de deporte? Hija de puta Bueno, a mí me llegó una noticia Que debe ser mentira A ver Vamos a preguntarle acá al invitado Dicen que Messi o Ibalbán Con suplente Debe ser mentira Messi no está recuperado De lo físico Ibalbán Ah, bueno Está bien Está jugando un intercountry Y vos jugás de local Un intercountry de Estados Unidos Que no le importa a nadie Claro Jugás con una camiseta rosa Horrible El Tano es Rambo Al lado de esa camiseta Che, pará Está jugando Contra Paraguay De local De local Te cagás En la pata No, pero ojo Capaz que Messi De noche labura otra cosa Tiene un remí Ojo Tiene un reparto Hay que ver Por ahí se pusieron algo Con el fracasado de Gallardo Pero ¿Quién le dijo usted Que se cagó Messi? ¿Por qué se cagó Messi? No está bien físicamente No sé que no vaya al banco Te voy a decir algo No, va al banco Porque va a jugar seguramente media hora El Diego en el 86 No solo jugó con el tobillo así Tenía una semorrodia Que parecía un cumpleaños Con los globos para hacer De verdad Y este dice Ay no, estoy cansado Estuve en Disney En la batalla rusa Están echando la pelota Pero ¿Ustedes son problemas? ¿Se la van a seguir lamiendo? ¿Ustedes minimizan Lo que es Leo Messi En la historia Del fútbol mundial? Ah, todo por una nota ¿Tiene alguna duda? ¿Un mundial por penales ganó? ¿No les parece El mejor jugador Quizá de la historia? ¡El Diego! No, también Podemos discutirlo No, no discutimos nada Hace 20 años ¿Quién es el mejor jugador del mundo? ¿Qué le jodas? ¿Quién? Por favor ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Vos no me viste jugar a... ¿Quién es? Hoy ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Cualquiera Decime uno Pero no lo estás Hoy juega con unos pibitos así Como que yo le gane Al hijo del Tano Eh, pará Sí, bueno Estalo, bancátela Ustedes juegan con unos pibes Que antes de salir Le preguntan la regla Pero está mal Que no arriesgue Y vas al banco Para entrar media hora En el segundo tiempo Que juegue Arregató Álvarez y Si el argentino hoy no gana Sí ¿Caloni se tiene que ir? Para mí no ¿Ustedes creen que sí? Sí A mí me dijeron que está con un pibes afuera ¿Está con un pibes afuera? ¿Pibes afuera? A mí me dicen que Caloni está con un pibes afuera En los últimos 12 partidos Perdió uno El arranque del mundial con Arabia Con Arabia Saudita Con Arabia Saudita A mí A mí Saliste cambiando el mundo Chacho, entre nosotros A mí No sé qué palabra Que si no me utiliza Pero esa poronga todavía me duele Vamos bien No hay sinónimo No hay sinónimo Cuiden un poco el vocabulario No hay sinónimo Se sentó en un enano Bancatela A Arabia Saudita O sea, usted dice que si hoy pierde Argentina Se tiene que ir a Caloni Te voy a hacer una pregunta Si empata Argentina Es Caloni Te voy a hacer una pregunta Gómez Sí ¿Cómo le fue a Paraguay en el mundial? No jugó Listo Le tenés que hacer cinco Gracias por todo No vamos a lavar Y quién te dice que Argentina no gana cómodamente hoy Además Si no gana cómodamente Se tiene que ir Caloni Diferencia de tres ¿Y a qué traen si se va a Caloni? A Motaza Merlo ¿A Motaza Merlo? ¿Qué acabo de decir? ¿Está para la selección? ¿Por qué no? ¿Usted lo ven? Sí El coco vacile Chacho Con un farol Tenemos una conexión Una conexión con el monumental A ver Está Matías Martín Martín Hola ¿Cómo le va Héctor? Buenas tardes a todos Buenas noches En especial a Pablo González Un verdadero periodista Que me parece muy bien Que hayan llevado Una voz de la sabiduría Porque Ahí están los corporativos La verdad que el partido lo amerita Ahí están los corporativos El amigo Voy a decirle a Pablo Es un referente Y un amigo Matías Martín La eliminatoria de Juan A Kempes Se jugaba en un mes Y era complicada Muy complicada Se juega en dos años Entran 7 de 10 No es más difícil Que un mundial Pablo por favor Escuchalo al rubio Matías Acá dicen los muchachos Que si hoy pierde la Argentina Se tiene que ir a Escaloni Por favor contestale vos No Es Esa recita Guarantela Martín Esa naturaleza Esa recita Guarantela Martín Es una vergüenza Héctor Cuando estuvimos mano mano No te animaste a decirme Alguna cosa que escuché recién A mí me parece que vos Mano a mano no me la dijiste Martín Recién anunciaron las formaciones La ovación más grande Fue para un suplente Lionel Messi Con la 10 La cancha entera gritó Pero No va a jugar de entrada Porque Juanico González de Pol Y la novedad Lautaro y Julián Álvarez Hoy en el ataque de Argentina Si pone dos números nueve Como hacerte un sándwich Con jamón y jamón Que poco sabe Por qué no le manda su mensaje Que le explica cómo son las cosas Contale cuánto parece entre votos ¿Qué opinás Martín de eso? No me encanta Era hora de ver a A Julián con Lautaro Aparte Julián Es el jugador más versátil Del seleccionado argentino Después juega de nueve Después juega de nueve Después juega de siete Después juega de once Puede volantear como empezó Si pasa que no es bueno en ninguno ¿No? Yo también Yo también Yo también Puedo operar corazón abierto Pero sale vivo el paciente Estamos hablando de los campeones del mundo Estamos hablando de los campeones del mundo Por penales Por penales Martín Que tengan una buena transmisión Saludos a Bercovi Y a Almada ¿Por qué no venís? Acá está Bercovil Que me dijo que nunca lo invitaron a Fútbol o Muerte Está un poco caliente No te tenemos miedo De verdad Pero igual No me doy cuenta que es la fiel muestra De que cualquiera puede decir cualquier cosa al aire en un medio Mirá que nada Andá a bailar Andá a bailar Bercovi Mucha música de puto Bercovi Andá a bailar música lenta Andá a maquillate Bercovi No rompá la pelota Andá a bailar Qué buenos compañeros Eso sí que es dar fuerza antes de la transmisión Muchas gracias Guido corazón Guido huevo le tenés que poner Guido huevo le tenés que poner Qué Guido corazón Ahí tienen razón los muchachos Cuando se apaga el aire Yo sé que después ustedes son todos livianitos Ya lo vamos a ver No me hablemos Ya lo voy a ver Es una transmisión de fútbol con dos rubios No hagamos más nada No hagamos más Martín y Bercovi Poní un González Poní un González Un apellido español Abrazo muchachos Un abrazo grande Hasta luego Abrazo González gracias por haber venido De nada muchachos Seguís en TIC Sigo Siguen apoyando Como apoyan ustedes Esos dos fracasados Perdón Messi y Caloni Ustedes los apoyan ¿Cuánto les pasan por mí? Es todos ustedes ¿No? El sobrecito ese del AFA El sobrado La verdad que ustedes tres O los tres chiflados me parece Vamos a despedirnos Yo no te lo voy a permitir Vamos a darle la que se merece A González ¿Qué te parece? Alemán ¿Ya salió? Vení Vení Dale Dale La animatoria es un chiste La verdad es el mundial Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol ¡O morir! Urbanaplayfm.com Youtube Spotify Revivir los mejores momentos